¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Son ojos! ¡Me asustaron! ¡Mira! ¡Están bien locos! ¡Están bien locos este pedo! ¿Qué pasó? ¡Ah, chinga! ¿No puedo subir? ¡No puedo subir hacia allá! ¡Qué bañados! ¡Qué bañados! ¡Ya estas puertas, pues ya no! ¡Ah, cabrón! ¿Y yo de dónde vengo? ¡Ah! ¡Ah, vengo de acá! ¡Qué pedo! ¡Burrito! ¡Está pasando aquí, muchachos! ¡Otra vez tú! ¡Como! O sea, no lo había vencido, ¿o qué? ¿Qué pedo que está pasando? ¿Dónde lo había vencido ya? ¿Para acá? Ok, no. O sea, todo fue una maldita ilusión. ¿Qué? ¿Qué pedo? Bueno, me estoy empezando a desesperar de una manera que no tienes idea. O sea, no sé si ya jugué esto. No sé si ya... No sé si ya pasé por aquí, güey. Sí, ya pasé por aquí. Acuérdate, mira. ¿Cuál es cara? No sé si ya pasé por aquí. ¡Ah, ya, 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 ya. ¡Ah, ya había una cara! ¡Mira! ¿Verdad? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. She misses her so much. No, no, pues aquí ya no hay nada, ¿no? La puerta cerrada. Oh, fue muy estresante eso. De veras. No sabía si ya lo había jugado, si me había devuelto. ¿Qué chingados había pasado? Aquí lo impresionante y lo que es un poco desesperante es que me tengo que regresar por todo el camino que ya habíamos avanzado. Yo creo que es parte del juego, ¿no? Como para que te estreses tú también y no sientas que todo va así como demasiado facilón. Porque tiene sentido, güey. Si te pones a pensar... Ah, grabando. Si te pones a pensar... Cada que llegas a una parte de un videojuego... Matas al monstruo o al jefe principal. Hoy llegamos. Y ya, supongamos que aquí vencimos al monstruo. Y ya, por arte de magia, llegamos a otro mundo. Llegamos a otro escenario. Pero nunca pasa como aquí. Eso está chido, güey. ¿Qué dices tú? Ok, ya lo mataste, pero tienes que regresar, güey. O sea, el camino era el mismo. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Ay, quería estornudar. ¿Ahí? Anyone? No hay nadie aquí pero mí. No hay tú. ¿Crees que me dejara ir? Que me dejara de ir? ¿Mas en los wildes? I will never let you go You can't get rid of me I am your shadow And I will be watching When you draw your last dying gasp I'm not ready to die You will be when you see What they did to your dear beloved Damien Damien In this waking nightmare Where all dreams come true You searched for control A way to pull through When you were in love You left him in tears To smother your furies And banish your fears But in darkness they came Through stormy black seas They raided these shores Do you still hear his screams? And now That your home He's so far away They've taken his soul To these gods you cannot pray They can break you But not your promise Even death won't keep you apart Through his darkness You will find him in your sword Still beats our heart You fought for love unspoilt By your darkness within You fought for your dreams Now there's no way to win In the head of his corpse Lies the seat of his soul So you must carry his vessel To bring him back home Okay Okay No No They can break you But not your promise Even death won't keep you apart Through this darkness You will find him And your sword still beats A heart The darkness touched you Everyone could see it In the hollows of your eyes A gaze Averted From life You ran from it But brought it nearer Led it to him An endless suffering Worse than death And you wanted to surrender Abandoned And to find peace with the gods No The darkness won't allow it So you will walk Into the lair of the beast Look it in the eye And you will go to war This is your mission This is your quest There is nothing else left Wow 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 Vamos Senua Wow Ah cabrón Venga se ha bañado muñeco Ahora tengo una espada más grande That's it Wow Ah He's down Finish it The gods made you a warrior for a reason It's your calling Ay Ay Uy, uy, uy Uy, está muy fuertote Uy, por atrás no, cabrón Párate, párate, Xenua Uy Uy Wow Espera, 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 espera She's injured She's injured Behind you Why suck of a past When there is a new road ahead The only one that makes any sense Ay, wey, two no, wey Uy She's injured She's injured She's injured Finish this End it now Ya terminé, malditos Wey Ok, ok, ya me voy, ya me voy Barcos vikingos De Minnesota Pues estaría bien chido que pudiera agarrar un Un escudo, güey Oh, oh Pon moscas y todo Oh, no es pendeja Oh, y ese bato que, güey Oh, 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 oh Para esta selva Está bien mamado No mames, no le hago nada Uh, oh, 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 oh Oh ¡Uy! ¡Espérate! ¡Jajajajajaja! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Montoneros! ¡Véngase, putos! ¡Aaah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Párate, párate! ¡Uy! ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Venga, se morro! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy lento! ¡Muy lento para Senua! ¡Me traes cotorreo, carnal! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me la pellizca la oscuridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ya han hecho, muchachos! ¡Una puerta más! ¡Aaah! ¡Otra vez tengo que buscar letritas! ¡Que no abre! ¡Va! ¡Ok, ok! ¡Venga! ¡Busquemos, muchachos! ¡Observemos! ¡ ¡Vamos! ¡In noche, nos vemos! ¡Ok, ok! ¡Vamos! 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 A ver si es cierto, a ver si podemos emular lo que hizo Burnhead. Oh, oh. No veo nada, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Qué pedo? No entendí eso. Se arreglaron las escaleras, ¿no? Guau. Mira, aquí va a ser algo, vas a ver. Sí. Mira, aquí está la X. Aquí está la S, muy bien. Y la X, ¿aquí? No. Ok. 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 Caray. Según yo ya la había visto. Ahí está, mira. No. Ahí está, ahí está. Ok, está la S. Perfecto. Nos falta la X y el pescadito. Guau, 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 guau. ¿Nos podemos ir por aquí, por la orillita? Oh, sí se puede. Imagínate caerte de ahí. ¡Oh, Señor! Tu padre no me odia. Él solo perdió las souls en el mundo. Él no puede ver que ya están en miedo. Pero yo soy suelador y tengo que responder a sus gritos para ayuda. Incluso si lo desplaza a él. Entonces ya sabemos que la cabeza, esa cosa que trae ahí que parece un cráneo, efectivamente es un cráneo. Es el cráneo de Dillion. ¡Oh! ¡Oh, oh! El cual tuvo que recoger Senua para poder rescatar su alma. Es lo que entendí yo. ¡Oh, oh! Las escuelas rojas son llamadas Flames de un peor funeral. Dicen que ella es fácil de reconocer. La mitad flota y la mitad la color de la piel. Y su cara, menacing y grima. ¡Ah, cabrón! ¡Era para acá! Que nos falta la X. Esta debe ser la X, güey, mira. Mira, 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 mira. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La X ya está! Y nos falta el pescadito. Yo estaba seguro que el pescadito iba a estar por acá. ¡Ah, cabrón! ¡Ándale! Mira, el pescado. A ver. Que ni siquiera he encontrado la pista del pescadito. El otro era la X. Según yo iba a estar aquí el pescado, pero no. ¡Ah! ¿Qué iban? ¡Cangos! ¿Qué iban? ¿Para qué iban? ¿Qué iban? No. Oigan. Que iban. Que iban. Que iban. ¡Todo! ¡Cangos! Y en ningún lado me ha marcado como que es por aquí. ¡Todo! 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 Todo! A. ¡Todo! ¡Todo! Ándale, école, école Entonces tiene que estar Ahí está, mira Si, si era ahí Ok, ya encontramos las tres Y huimos Porque este juego, por extraño que parezca Está medio Está medio tenebroso Me da como miedo, como cosita O sea, ¿estás de acuerdo que no es de terror? Pero te provoca una sensación así como de Ah, ya, avanza, muévete Avanza, cero Estos empalados, me dan a mí muchas cosas ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, 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 ay No Es Gela No No, la gigante No, mame Wow The gods will punish you for this Pick up the sword, pick it up, fight the darkness, fight it Get up Get up Get up and fight Wey, esta horrible Esta horrible, wey La pinche oscuridad She's dreamt of this before They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears As seen by our inner eye But what if each one of us is always dreaming Even when awake And we only see what our inner eye creates for us Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes Because if you believe that Senua's reality is twisted You must accept That yours might be too You failed the gods You're pathetic Rotten Cursed What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her She's cursed Look at you A warrior Worthless Weak Pathetic Go on Feel sorry for yourself Because there is no one left to do that for you Take it Take it If you're too much of a coward to fight then end the suffering Broken and left Just like your sword Come on Come on Come on There There Why go on When you give everything and face that which torments you Only to find that it is worse than you could have imagined Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer That we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory A feeling A song It's not real It's true It's not real Listen to it Don't give up Didion 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 It's not like this You can't It's not real It's a trick Don't trust Maybe you're already dead Who are you? Do you still believe in yourself? No It's not It's a trick It's a trick He's already down He's here He can't be here It's impossible To live Come to me Please 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 The light Go towards the light It's him He is It can't be him It's just a trick It's in your mind No, he's here It's in your mind It's real It's happening Go towards it Las voces, wey ¿Será Dillion o no será Dillion? Muchachos, pues de aquí vamos a dejar este capítulo de Hellblade El sacrificio de Senua Y guau Guau, 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 guau Que se está poniendo muy, muy bueno Y, hijo Si te mete mucho en la trama, wey Definitivamente El audio El sonido Y las voces Que pedo con las voces, wey Está muy, muy cabrón Muchachos, les agradezco todo el apoyo que tienen para Poncho Juega Gracias por estar aquí Gracias por ver este video y todos los demás Tanto de Hellblade como las demás series que tenemos aquí en el canal Recuerda que ya vamos a volver con más juegos Nuevos juegos Y los que tanto te gustan, ya sea viernes 13 Que ya tiene rato que no lo juego Ya merecen, ya lo merecen, ya lo merecen Chiquitines Un poquillo de viernes 13 Y, que más, que más, que más Pues bueno, lo del Playstation 4 Cuando lleguemos a 40 mil suscriptores Recuerda que me debes de mandar las capturas Ya sabes cuáles son Te puedes ganar un Playstation 4 Gracias a la gente de Conecta Y gracias a ti por estar siempre al pendiente Puedes seguirme en Twitter ArrobaPonchoDeAnda87 Aquí en YouTube Poncho Juega Recuerda Suscríbete Activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De los videos que subimos Diariamente Chiquitines Cuídense mucho Dios los bendiga Chau, chau